La maldición de Ymir es aquella que dice que los usuarios poseedores de un poder titánico mueren después de recibir ese poder, exactamente 13 años después. Esto comenzó a partir de que la propia Ymir entró en contacto con toda la materia orgánica o con el demonio de la tierra, y a partir de eso pasaron 13 años y después dividió su alma en 9 partes, creando a los 9 grandes titanes. Eren explica que esto ocurre porque el cuerpo del usuario cumple su función y con el paso de los años se va desgastando hasta morir. Por ello son obligados a escoger a un nuevo usuario. En este video te voy a hablar acerca de cuantos años de vida le quedan a Eren en el manga. Comenzamos. Han surgido dudas acerca de si es real o falsa la regla de los 13 años. Y es que la familia de los reis, los descendientes directos del primer rey Fritz, no han cumplido exactamente esta norma al pie de la letra. Comenzando por Uri Reis. Podemos ver que cuando Uri Reis se ofrece para ser el poseedor de la coordenada, apenas era un niño. La sucesora de Uri Reis es nada más y nada menos que Frida Reis, la cual al momento de recibir el poder tenía 15 años. Es decir, que al menos pasaron 15 años en los cuales Uri Reis tuvo el poder. Sin embargo, la regla de los 13 años no lo mató. Sin embargo, pudimos ver el gran envejecimiento rápido que tuvo. Esto describe adecuadamente qué es lo que ocurre. Vemos como el cuerpo de Uri es igual al de un anciano y era prácticamente joven. Entonces, la regla de los 13 años en sí no te mata, pero a partir de cierto tiempo, comienzas a morir lentamente y ya no eres útil en batalla. Eres por esta razón que seguramente Mare respeta al pie de la letra estos 13 años para renovar a sus nuevos guerreros. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que está ocurriendo con Eren Jaeger? Para ello, tenemos que irnos al capítulo 93 del manga. Durante el capítulo 93, Sieg Jaeger junto con Theo Magath están reunidos con gente de altos mandos de Mare o del partido de Mare. Ahí, Sieg Jaeger, además de mencionar una nueva estrategia para poder invadir la Isla Paraíso y convencerlos de que lo consideren. Y más tarde, pudimos ver que esta propuesta fue aprobada y que harán otra misión de invasión a la Isla Paraíso. Sieg Jaeger también menciona que su sucesor no será obligatoriamente Colt y está pensando en alguien más, en alguien más que herede su titán bestia. Bien, todo esto se relaciona con también lo que hemos visto en mangas anteriores, en específico en el manga 83, en el cual Sieg se encuentra cara a cara con Eren y le pregunta acerca de quién es él. Eren no responde y Sieg sigue hablando. Le menciona que ellos son víctimas de su padre y que algún día regresarán a salvarlo. Sieg Jaeger naturalmente se dio cuenta que Eren tiene un poder titánico y está condenado a morir. Entonces, ese te salvaremos, ¿se referiría a que quitarían la maldición de los 13 años o al menos le darían más años de vida a su medio hermano? Esto podría indicarnos que si Sieg Jaeger le hereda su titán bestia a Eren, le estaría regalando otros 13 años de vida. No sabemos a ciencia cierta cómo funciona el reloj biológico de un titán cambiante, sin embargo, es una hipótesis interesante de que si Eren hereda otro poder titánico más podría ampliar sus años de vida. Muchos comentarán que Eren ya tiene dos poderes titánicos y la verdad es que sí, sin embargo, los adquirió al mismo tiempo. Es decir, que ambos podrían tener la misma maldición de los 13 años y no hace ninguna diferencia. La diferencia la haría si Sieg Jaeger le hereda su poder y saber si tiene otros 13 años de vida a partir de que lo herede. A Sieg Jaeger le queda un año y sabemos que no está del todo conforme con Mare y además Eren Jaeger está llevando a cabo un plan entre manos. ¿Será caso que todo se relaciona y que los hermanos Jaeger estarán juntos en un solo titán? Gracias. 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 Gracias.